Hola y bienvenidos a esta nueva clase en Academia Cruzcower. En esta ocasión vamos a trabajar algunas técnicas en el piso, principalmente cómo salir de una situación de candado, en el que están acostados, arriba mío, están tratando de estrangularme, quizás pegarme en el piso, súper importante saber cómo defenderme de una situación de este estilo. Así que espero que les sea útil, espero que puedan compartir esta información y entrenar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Exercise Rest Exercise Rest Exercise Exercise Exercise. Rest. ¡Exercise! ¡Rest! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rest! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Rest. Gracias. 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 Gracias.